Todas las personas, tanto naturales como jurídicas, en algún momento pueden necesitar asesoría legal pero no saben dónde acudir. Si ese es su caso, no se preocupe más. La Cámara de Comercio de Quito pone a su disposición la mejor planta de abogados que lo asesorarán en estas áreas, societaria, laboral, comercial, civil, penal, propiedad intelectual, tránsito. Nuestro grupo de expertos jurídicos también le proporciona escritos inherentes a la devolución de vehículos por siniestros, justificación de propiedad y peritajes, elaboración de convenios sobre alianzas estratégicas requeridas por las empresas socias, boletín explicativo sobre reformas laborales, escritos de demanda para la petición de la matrícula de comercio, patrocinio legal en la presentación de denuncias por delitos de hurto y robo suscitados al interior de locales comerciales y establecimientos relacionados del socio activo de la institución. Y si requiere servicios especializados, también lo ayudamos y con los precios más competitivos del mercado. Pregunte por elaboración de minutas de constitución de compañías, elaboración de reglamentos internos de trabajo, presentación de denuncias y trámites preliminares a la parte investigativa en indagación previa por delito atinente a defraudaciones, suscripción de solicitudes dirigidas al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, comparecencia a audiencias preliminares administrativas en el Ministerio de Relaciones Laborales. Para mayor información, comuníquese al 1-800-227-227 o escriba al correo lsarsosa arroba la cámara de quito punto com.